Vistas, views, views, la tierra, the earth, the earth. Resistencia, stamina, stamina, histamine, histamine. Bebía mucho. I drank a lot. I drank a lot. Bebía mucho vino. I drank a lot of wine. I drank a lot of wine. Cuanto más ando en bici, más resistencia tengo. The more I ride my bike, the more stamina I have. The more I ride my bike, the more stamina I have.